qué onda cómo están y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los temas más importantes del juego de storm connections pero obviamente estos son muchísimos datos si no podemos abarcar todo en un solo vídeo porque hay demasiadas cosas a considerar de hecho estoy preparando una lista específica para que ustedes puedan identificar qué es lo que mejor les funciona porque si bien que hay personajes que ya están identificados como personajes tier ese incluso soportes como tier ese para evitar las estrategias sucias que pueda tener la gente pues ahora sí que en el multiplayer también hay que considerar pues la comodidad de la persona y demás a la hora de jugar ahora hay personajes que ya se identificaron que están repetidos o sea si ustedes ya le pusieron atención al roster pues bueno los personajes que recibieron su último paquete de skins en storm 4 que eran los personajes de digamos de shippuden pero con sus trajes de roa tuboruto es decir rogly sakura shino shikamaru chouji ino saiten tenki vagina tagara kankuro temari que tuvieron su versión de del dlc de next generation en este juego están separados son personajes independientes que incluso no tienen vinculada su técnica secreta como en el caso del equipo 10 del equipo 8 de la cosa no hay una este un team ultimate jutsu vinculado a esos personajes ok los combos son los mismos salvo el caso de kiba si no me equivoco por el cambio del perrito y pues esto que implica uno pensaría que los personajes son exactamente lo mismo porque porque hasta el juego pasado los personajes eran prácticamente lo mismo es decir no cambiaba nada simplemente se añadía un slot de skin aquí no sé por qué decidieron separarlo supongo que por cuestiones de hacer ver más gigante del roster entonces pues resulta que tenemos estos personajes que si no hay un cambio salvo con kiba en cuestión del daño que hace el personaje en cada uno de los combos y las acciones rogly pega igual sea la versión shippuden sea la versión boruto e hinata sakura etcétera kiba es el único que cambia que por cierto el kiba de rotu boruto pega durísimo entonces si lo están considerando por ahí digo es más a futuro para ver sobre el personaje pero si lo quieren usar por ahí para el multiplayer les puede decir que trae casi 10 puntos de daño adicional un combo de ese kiba está metiendo más de 25 de daño cuando el kiba shippuden mete 16 aprox entonces se pueden imaginar un poquito cómo está la situación pero bueno ahora resulta que estos personajes recibieron cambios respecto al daño en su función como soporte entonces si ustedes son de los que les gusta armar teams que tengan que ver con la época y digamos de diferentes diferentes personajes pues hay que tomar esto en consideración porque la mayoría de los refuerzos de la parte de shippuden son inferiores a los personajes en los skins de rotu boruto es decir si los personajes suelen tener un poquito más de cooldown por ejemplo en el caso de rock lee este rock lee es 50 y 50 recordemos que aquí en en storm connections tenemos dos funciones de refuerzo y x y y b o triángulo círculo triángulo cuadrado estas funciones de refuerzo tienen timers independientes y daño independiente pues resulta que en el caso de rock lee por ejemplo el refuerzo principal genera 11.28 de daño pero tiene un cooldown de 23 segundos bueno 22.92 aprox mientras que la versión de shippuden ejerce 9.4 de daño en un tiempo de cooldown de 19 segundos si ustedes hacen la regla de tres por el tiempo consumido de adicional del derrota boruto el daño tendría que ser menos entonces en esta situación te conviene más utilizar el refuerzo de rock lee en su versión de boruto pero solamente si usas una acción porque la segunda acción tiene un poquito más de daño en la versión de boruto pero tiene un cooldown muchísimo más alto es decir ahí tendrías que tener más daño por el tiempo adicional entonces rock lee es un personaje que está en 50 50 de hecho lo mismo pasa con algunos personajes como el caso de sakura donde su primer refuerzo hace menos daño del que debería por el cooldown que tiene pero el segundo la segunda acción hace más daño entonces sakura es un personaje que está en un 50 50 dependiendo de qué acción de refuerzo uses más si la primera o la segunda lo mismo pasa con shino y un personaje en el que importa muchísimo es hinata hinata tiene un cooldown altísimo altísimo en la versión de boruto tiene 24.9 segundos versus los 17 en shippuden y la diferencia de daño es poquísima en shippuden tiene 5.95 de daño el refuerzo y en boruto 7.14 por la cantidad de timer adicional ese personaje tendría que tener muchísimo más daño y su segunda acción de refuerzo que es la palma de aire no no es suficiente como para justificar el aumento entonces jamás 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 agarren a una hinata de boruto como su refuerzo porque el timer que tiene es demasiado alto en el caso de chouji y de sai su segunda acción de refuerzo tiene menos daño por timing por el timer que la versión de shippuden entonces también recomendaría que para para chouji para sai sobre todo porque la segunda acción de sai hace una mierda de daño hace como dos puntos de daño utilicen las versiones de shippuden es muchísimo mejor en el caso de hinata lo mismo las versiones de shippuden y en el caso de sai y de chouji las versiones de boruto son son mejores en el caso de sakura y de shino pues es un más o menos en el caso de rogui si la versión de boruto es muchísimo mejor en el caso de darui también pasa algo similar la primera acción de refuerzo que es el deslizamiento en agua es mejor en la versión de boruto pero la versión de los láseres es mejor en la versión de shippuden entonces ahí es un 50% creo que el único que les diría así 100 de 100 de 100 el otro va a depender de lo que hagan ustedes con el refuerzo es no usen es hinata de boruto no vale la pena el timing adicional por ese poco incremento de daño pero para nada vale la pena ahora personajes como shikamaru ten ten kiba gara kankuro y temari en sus versiones de boruto valen muchísimo la pena porque si si bien tienen un pequeño aumento en sus cooldowns por ejemplo gara pasa de 11 a 12.23 o kankuro de 14.17 a 17 vale mucho la pena el daño que tienes sobre del timing obviamente pues también va a depender de qué tanto manejes bien tus refuerzos pero en su digamos en la calidad ahora sí que en la relación de tiempo daño valen más la pena estas versiones les digo voy a traer un vídeo con la tabla de todos los personajes de todos los timers todos los refuerzos para que ustedes puedan checar y puedan sacar sus conclusiones estoy también sacando uno sobre los daños de todos los personajes sobre todos los combos agarres las habilidades para que se puedan hacer un poquito a la idea ustedes porque le insisto y repito hay tier list y hay personajes que están rotísimos que ya están confirmados que están rotísimos y que la gente los va a estar utilizando muchísimo en el multiplayer digo obviamente y recordemos que esto también depende mucho de qué tanto te hace como al personaje si es un personaje que ya utilizaste durante muchísimo tiempo le puede sacar el provecho o sea no no porque sea algo el meta no significa que no puedas ganar con tu personaje favorito simplemente que se vuelve más difícil ganar porque pues la gente va a estar abusando sobre todo de los ármores jutsus que también es una cosa que está matando esta cosa porque es un abuso impresionante pero bueno gente pues así que hasta aquí voy a dejar el vídeo es esta inicial recomendación sobre los soportes para que utilicen la mejor posibilidad digo esto va enfocado enteramente a estos personajes porque tienen les digo dos líneas una shippuden una boruto en el caso de esas que naruto y demás no afecta porque son jutsus completamente diferentes y timers completamente diferentes entonces no tenemos digamos una alguna comparativa no pero en este caso de esos personajes sí así que bueno gente espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos y cualquier cosa me la pueden dejar aquí abajito en los comentarios que con gusto voy a estarles respondiendo así que bueno yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye a todos chao